Ya está lista la compañera Susan Castaño para presentarnos las portadas del Caribe y CDN. Buen día, Yulisa, Héctor, Don Nelson y a toda esa audiencia de Despierta con CDN. Iniciamos como cierre materia noticiosa el periódico de Casa del Caribe de este viernes 22 de octubre con las siguientes informaciones sobre la violencia y la crisis migratoria que se vive en Haití. Eso a propósito de las problemáticas que han disparado las alarmas en toda Latinoamérica. Ayer jueves se renunció el director de la policía haitiana. Pasamos el ámbito local nuevamente, esta vez con temas sanitarios y es con respecto al alza de contagios por COVID-19 que ya se sienten hospitales. Esto a propósito de que los afectados por el virus comienzan a colmar los centros mientras continúa en aumento la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos. Continuamos este recorrido por el diario de Casa con notas de la policía que busca mejorar la seguridad ciudadana. Esto lo afirmó su vocero Diego Pesqueira y dice que cultivará un acercamiento más directo entre agentes y la población. En temas de legislación, la creación de una nueva provincia cobra mayor impulso. Eso a propósito de que diputados socializaron con municipios de Santo Domingo Oeste la propuesta de crear la provincia Matías Ramón Milla. Y en lo que va del 2021, los gastos del gobierno ralentizan y los ingresos se aceleran. El gobierno cerró el 79% del calendario fiscal del 2021 con una ejecución marcada por celeridad en la captación de ingresos y la ralentización de la materialización del gasto. Continuamos con noticias del ámbito electoral. Eso a propósito de que la Junta Central Electoral a casi siete meses de que se ejecutara el proyecto de eliminación del trámite de legalización de las actas del Estado Civil se han emitido unas 483.653 documentos. Continuamos con la contraportada del periódico El Caribe con noticias del ámbito deportivo con la noticia que vemos en pantalla del criollo Chris Duarte, quien habló con El Caribe sobre los consejos que ha recibido en Indiana, dijo que le han insistido en estar enfocado. Así que les invitamos a ver el reportaje completo y ampliado en la sección de deportes del diario de caza El Caribe. Continuamos este recorrido, esta vez con el portal digital de CDN, www.cdn.com.ado, donde usted podría informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta sobre el asalto a una agencia de envío de dinero en Atomayor. Los desaprensivos, luego de cometer el hecho, salieron del establecimiento disparando al aire. Así que les invitamos a que amplíe esta y otras informaciones en nuestro portal digital www.cdn.com.ado para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes. Feliz fin de semana. Gracias, Susan. Feliz fin de semana.